El coro y la iglesia de Santo Tomás, Tomas Kirche, en Leipzig son símbolos emblemáticos de la rica tradición musical y cultural de esta ciudad del este de Alemania. Fundada en el siglo XII, la iglesia se ha convertido en un lugar de referencia para la música coral y la música clásica en general. El coro de Santo Tomás, conocido como el Toma Nerschor, fue establecido en 1212 y es uno de los coros más antiguos y prestigiosos de Alemania. A lo largo de los siglos, ha estado vinculado a figuras célebres como Johann Sebastian Bach, quien fue su director de música durante más de 25 años. Bajo su liderazgo, el coro alcanzó un alto nivel artístico y su legado musical perdura hasta hoy. La iglesia, con su impresionante arquitectura gótica, es un lugar donde se celebran conciertos, misas y eventos culturales. Además, es famosa por su magnífico órgano y su acústica excepcional, que brindan un entorno perfecto para la interpretación musical. La Tomas Kirche no solo es un centro de adoración, sino también un punto de encuentro para amantes de la música y la cultura. Su rica historia y su compromiso con la educación musical continúan inspirando a nuevas generaciones de músicos y coristas. En resumen, el coro y la iglesia de Santo Tomás son el corazón palpitante de Leipzig, uniendo la tradición y la innovación en un espacio donde la música cobra vida. Si le ha gustado este video puede ver la historia completa en mi canal de YouTube. No olvides seguirme para otras historias.